Y bueno a todos gente que estáis, soy MrClorodiez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno gente, el día de hoy seguimos con Fall Factory, la verdad es que el último vídeo estuvo muy guapo jugando a un mapa de Sonic super currado, la verdad muy muy chulo Así que nada gente, esperemos que el día de hoy sea igual o mejor que el anterior vídeo, vamos a ver que nos encontramos Así que nada gente, si tenéis ganas del Fall Guys creativo y os gustan estos vídeos, pues dejar un like que se hace mucho, suscribiros al canal Y vamos a seguir jugando mapas de Fall Factory, let's go Vale, el siguiente mapa se llama Exhaudon Heart Version, no sé qué, bueno un nombre muy largo, ¿no? Vamos a ver qué es esto Supongo que tendrá que ver con Hexagon... ¿Qué es esto? Hostia, qué guapo Es un festival de saltos con hexágonos, tú, holo, holo Oye, está guapo, ¿eh? Hostia Ah, vale, que no reaparecen ¿Qué me estás contando, bro? ¡Buah! ¡Qué locura! Hostia, qué locura de mapa Oye, me gusta mucho la idea esta, ¿eh? O sea, pero nos parecen mal los hexágonos Me parece muy buena idea, tío, para competición, la verdad Bueno, no sé ni qué acabo de hacer, sinceramente, perfecto Y nada, si el mapa ya no... Imaginaos una idea de un mapa de competición que sea Aguantar el máximo, los máximos segundos aquí, ¿sabes? Estaría guapo, estaría guapo, molaría Vale, pues vamos al siguiente mapa, me ha gustado mucho, la verdad Me ha dado una idea muy buena Espero que esto se pueda hacer en el Fall Guys creativo Porque una competición de esto puede estar muy guapo Vale, el siguiente mapa se llama X-Shawdon Que creo que es igual que el de antes Pero a lo mejor sí que reaparecen los hexágonos ¿Puede ser? Vamos a verlo Yo creo que en este sí que reaparecerán, ¿no? Quizá Veníamos por aquí, aquí, vale Ok Pues no sé si reaparecen No sé qué diferencia hay entre uno y otro, la verdad Uf, casi me... Ay, mierda Literalmente no hay diferencia O sea, no sé, es lo mismo Simplemente pues otro color de mapa, ¿no? Y ya está Vámonos El siguiente mapa se llama Jungle Hexagons Hoy es el día de los hexágonos, ¿no? Hoy es el día de lo... ¿Qué es esto? What? What? Espérate Ay, que está full bugueadísimo esto Que... Hola, hola, hola Espérate ¿Qué le pasa al personaje, tío? Pero si no me deja saltar No puedo saltar No entiendo Ah, eh Me ha dejado saltar No sé cómo Buah ¿Cómo coño tengo que saltar, tío? Brother, es que es una mierda esto Tengo que intentar Es que... Le spameo la X y no... Va súper raro, tío El sal... Vale, bien Nada Es que le estoy spameando la X y no salta A veces sí salta, a veces no Vale, bien Nada No sé qué mierda han hecho en el mapa, la verdad Pero... No, es que me cago en ti Que me da mucha rabia que no me deje Creo que la clave va a ser Ir corriendo por aquí A ver... Vale, vale, bien Me ha salido Ok, bien Bien, 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 bien Llegamos aquí Hexágonos De aquí... Es que no me deja ni saltar en los hexágonos Este mapa es una mierda Este mapa es una porquería Que flipas, tío Pero por qué no ¿Por qué no? Aquí puedo entender que hay como muchas texturas O algo en el mapa Y no deja Aquí puedo entenderlo Pero en los hexágonos ¿Por qué no deja? ¿Qué coño le pasa al mapa, tío? Mira No sé ni cómo he llegado, tú Bueno, bueno, bueno Bueno, no sé Bueno, no sé ni qué No sé ni qué hago aquí, sinceramente A ver, aquí también irá Vale, no, aquí va bien, aquí Mierda Al menos ahí van bien los saltos Me gusta, me gusta Vamos a ir por aquí Por aquí Saltamos Madre mía Vale, los hexágonos también están bugueados ahí Joder, madre mía Vaya mapa, tú No me deja saltar Eh, ¿cómo coño me pasó esto, tío? A ver Voy a ir aquí primero No me deja saltar Eh, vaya fumada de mapa Ah, aquí los hexágonos Ah, vale, sí, se le aparecen Me he resbalado ahí con los hexágonos Es demasiado raro esto, eh, tío O sea Es que está como bugueado el mapa No me gusta, tío Es que no dejes saltar Es algo que no mola No mola nada No sé Bueno Es que es demasiado raro esto, tío Voy a intentarlo una vez más Y si no, cambia de mapa Porque es que esto es una mierda Que flip Es que no ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia me da! Y si intento llegar Y si intento llegar Nada Nada, no me deja ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¿Habrá alguna estrategia para quedarme los hexágonos estos? Nada, no, no, no me deja No, no se puede No, no me deja saltar Último intento Nada, no me deja Vámonos Aquí paso a jugar un mapa bugueado, tío Es que es una mierda Vale, siguiente mapa Random X Level Bueno, sin ningún tipo de dudas El día de hoy Es el día de los hexágonos O sea Todos los mapas van de hexágonos A ver, ¿dónde estoy? Vale, ok Vale, este parece mejor que el anterior Sinceramente Ahora saltamos Vale, tenemos un hexágono aquí Hexágono aquí Hexágono aquí Bueno, podríamos haber saltado a ese directamente Pero bueno Aquí A este Vale De aquí a aquí De aquí a aquí ¡Uy, no! Vale, vale, vale Estamos bien, está bien Vale, bien De aquí a aquí Derecha Yo creo que puedo saltar al de arriba Directo Oye, vaya pedazo de subida, ¿no? Está guapo, en verdad, ¿eh? Mola ¡No! ¡Uf! Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy Dios Hostia, maldita subida, tío Ok ¿Pero por qué no me deja saltar ahí? ¿Qué pasa? Mierda Vale, vamos a ir por aquí Porque por la izquierda no O sea, por la derecha no me deja Y perfecto Me han llegado ¡Eh! Acá hay un espacio Me pensaba que estaba pegado a la pared Tío, esto Me cago en todo ¡Brother! Me cago en todo, tío Me va a dar algo en el pecho Me va a dar algo en el pecho Vale, por favor Sube Sube Como idea está guapa, ¿eh? Me cago en todo, tío ¡Dios! Por favor El oro Vale, bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Estamos al final, vale Vale, bien Más hexágonos de mierda Ahí, aquí está el final Me ha gustado el mapa Ha estado bien En plan, ha estado guay Ha estado guapo Como idea, mola Siguiente mapa Vale, siguiente mapa Se llama Void Este parece ser que Bueno, no tiene hexágonos En el nombre Del mapa Así que yo creo que será mejor Esto que es, vale Me dice que me tire ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 Espérate Para respawnear la R Eh, what? Ah No entiendo O sea, no entiendo Voy a ver si hay algo más abajo Pero supongo que no, ¿no? O sea, no entiendo cuál es el objetivo Sinceramente Ah, que el mapa está debajo de ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno La rayada, ¿sabes? Bueno Increíble Ah, bueno Que me tira para abajo igualmente Es que lo malo es que no sé Hacia dónde es, tío Vale, tenemos de referencia Eso de ahí que sobresale Vale Ok No caigas No No, no, no No Ay, vale Tenemos de referencia Lo que Eso de ahí Pero, y luego allá abajo ¿Qué pasa? ¿Qué hago? No entiendo O sea, vaya más raro Me han tocado hoy jugar, eh Vale, vamos a acercarnos un poquito A esta A esto de aquí Ahora, en teoría Debería caer en la plataforma verde ¿Puede ser? ¡Olé! Bueno, casi A ver Tío, puedes subir, por favor Mira, si me caigo, tío Y me da algo Vale Let's go Vale ¿Y ahora qué? Tío, no hay nada más, tío Imagina que hay No, no es que no puedo ver nada más No, bajo No, no hay nada más Vaya basura de mapa Horrible Bueno, el siguiente se llama Found Temple Vamos a quitarnos el mal sabor de boca Con este Vamos a ver si Si está guay Y si está guay Pues lo dejamos con este mapa ¿Esto qué es? Uh A ver ¿Qué es esto? Esta puerta no es Esta sí Ah, mira que guay Ahora sí izquierda seguro Ah, pues no Vale He fallado todas las puertas Perfecto Muy bien Vale, esto lo pasamos así Chilling Esto lo pasamos por aquí Uh, vale Eso es chungo eso Hay que pasar por el medio de la cruz Derecha, izquierda, derecha Aquí pasamos por aquí Perfecto Y perfecto Y ahora aquí, a ver Hay que pasar por el medio Por Un poco más arriba No es fácil eso, eh Derecha, izquierda, derecha Esto pasa Pasamos nosotros Vale, bien Aquí vamos Y ahora Un poco arriba Ahí está Uh, casi me da Vale, buena Ahora aquí Saltamos Llegamos a la zona verde Saltamos al Madre mía, que lento que es esto Bien, saltamos aquí Y ahora podemos Venir aquí Venir aquí Uy, cuidado Vale, bien Saltamos aquí Y ahora tenemos que Ir aquí abajo Que yo creo que la mejor forma sería Quizá Saltar aquí, ¿no? En el cuadrado este Ahí está, perfecto Seguimos Perfecto Tenemos gravedad por aquí Eh, vale No sé muy bien Qué acaba de pasar Vale Y ya está Bueno, y no hemos pasado el mapa Vale, pues creo que sí Voy a ver si puedo entrar abajo Aquí a la zona de abajo No sé muy bien para qué Para nada Yo creo Perfecto Y ya está En el cuadrado no hay nada más Vale, pues nada Vamos a dar un mapa más Que yo creo que ha sido cortito esto El siguiente se llama Cabuses Challenge Este tío me suena que es youtuber Cabus Creo que hace ese video de Fall Guys O hacía antes No sé cuándo A ver Cabus Challenge Eso es lo que quiero hacer yo en el Fall Guys creativo Es hacer challenge de Ah, vale Que es un mapa difícil Bueno, o no Uh, tiene pinta que sí, ¿no? Vale Ok ¿Qué es esto? Es un laberinto A ver Se llega por allá Izquierda Pam, pam Por ahí Vale, ya está el camino Si me toco con algo Muero Creo que es por aquí Vale Ok Vale Ahora seguimos por aquí Imagina que me lo haga la primera Yo creo que estoy tocando lo rojo Y no me está matando También te digo No estoy seguro ¿Os imaginas un laberinto en Fall Guys, tío? El primero que encuentre la salida Gana, ¿sabes? O algo así O por eliminación Estaría guapo La verdad Vale, esto así Pasamos Pasamos Esto no sé qué es Pero me parece una fumada La verdad Vale, bien Bien Oye, no he muerto ni una vez No sé qué Vale Muero Ay, qué pena Es el salto de ahí Está complicado Porque cuando saltas Y caes en la rampa ¿Sabes? Vale, ok Esto por aquí Bien Bien Buenísima Vamos Vale Dios, el mapa es larguísimo, bro Qué locura Vale Seguimos 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 Ok, ok Ok, ok Vale Esto no sé qué es Tenemos un checkpoint aquí Supongo que habrá que ir por los nenúfares Por aquí Por aquí Hola, qué mala suerte, tío Vale No sé qué hacer exactamente A ver, sé que podemos caer No podemos ir por aquí Y ya está, ¿no? Fácil En plan No sé muy bien cuál era el objetivo de eso Pero bueno De chill Por aquí Lo veo Vale Santamo aquí 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 Se puede saltar aquí en medio Ay, qué pena Si se podía saltar ahí en... Coño Ah... Vale Ay, tío Me ha rozado Tío, este mapa Está muy guapo, eh Fuera broma Está guay, tío Me estoy imaginando algún reto de parkour O algún reto de speedrun De este estilo, ¿sabes? Haciendo como mapas difíciles y tal Basta ya, tío Va a ser la primera Y no me sale Lo que va a ser el salto ahora Vale 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 Eh... Aquí no me da, ¿no? Sí No, no me da Ok Eh... Saltamos Saltamos Dios ¿Y este salto? ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah, Dios! ¡Qué pequeño es eso! ¡Qué rabia! Maldito salto pequeño, tío Yo creo que ahí... Joder No pillo carrerilla Yo creo que ahí la clave es... Eh... No quedarse quieto, eh Ir con carrerilla del... Del salto anterior Hacer un doble salto hasta el final, ya Pues si te quedas parado ahí Luego no tienes carrerilla Y F, ¿sabes? Joder ¡Qué roro! Pilla carrerilla Eres bobo ¿Qué pasa? Vale Lo tenemos Ok Primero Segundo Y ahora... ¡Qué miedo esto! ¡Qué buena! ¡Esa es! ¡Esa es! Ahí, ahí, ahí Vale, siguiente Saltamos Ah, toma por culo Hostia Esto va a ser una fumada Que flipas esto, eh Saltamos Bueno, bueno, bueno La suerte Hay que saltar Y tener suerte Básicamente A ver, aquí lo mejor Lo mejor sería ir por un lateral, ¿no? Quizá Ah, bueno Vale, tío Pues por este lateral de aquí Me he hecho con un... ¡Ah, Dios! Aquí simplemente es probar hasta que te salga Ya está, ¿sabes? Tampoco hay mucho misterio Vamos ¿Por qué se me ha quitado el... ¿Me cago en todo? ¿Se me ha quitado la gravedad? Voy por el medio, me la pela Perfecto Aquí es que no sé muy bien cómo timear nada Porque no veo nada Si lo hubiese de otro punto de... ¡Dios! ¡Me lo he pasado! Vale ¿Y aquí qué pasa? ¿Me tiene que dar el palo? Creo que me tiene que dar, eh Sí, ¿no? A ver, ya no puedo llegar de ninguna forma ¡Toma! ¡Uy! ¡Casi! Hostia, qué difícil, tío Qué locura Es casi Casi ¡Ey! ¡No! Pero es muy chungo Es muy, muy chungo, tío Claro, es que la cosa... No sé dónde tengo que aterrizar Exactamente Ah, puedo aterrizar dentro del cuadrado Pues vale Casi Mucho, mucho más tarde Esa es Esa es Esa es Lo he hecho de la forma más difícil que había, tío Vale ¿Podría llegar de un salto ahí? Yo creo que si lo ajusto un poquito Sí, eh Claro, es que No puedo ajustarlo Porque en Fall Factory No se puede saltar en el borde de los... De las estructuras, ¿sabes? Entonces Seguramente en Fall Guys Ese salto se podría hacer, yo creo Este salto sí que se puede Al menos Esto sí Esto sí Vale Los saltos, a ver si los haces... Joder, qué cabrón Te iba a decir Si los haces lentos son fáciles Y me caigo, ¿sabes? O sea, si vas poco a poco y tal Viviendo carrerilla, chilling y eso No son muy complicados Esto sí Esto sí Esto sí Vale El último salto es que... Es un cabrón este tío, eh ¡Oh! Te pone el salto más complicado al final Vale Perfecto Hemos llegado Es un checkpoint Habrá que saltar abajo No creo, ¿no? Yo creo que eso será el final Sí, ese es el final, ya creo Vale Pues, gente Hasta aquí el mapa de Kabush Muy guapo El challenge, la verdad El mapa este La verdad es que me ha encantado este mapa Me parece muy guapo Y nada, gente Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado mucho Dejar un like Y suscribiros al canal Nos vemos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!